Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, Lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, sáname, sáname con tu presencia, Sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas con tu presencia, ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, a este lugar donde me encuentro, ven y renueva mis fuerzas, Ven, Espíritu Santo, y enciende la llama del amor, que se apaga con los golpes de esta vida, Señor. Ven, Espíritu Santo, te pido, ven a darle forma a mi vida, ven a darle sentido a cada día de los míos. Padre, en el nombre de Jesús, os suplico, envía tu Santo Espíritu, que renueve la faz de la tierra, Que renueve nuestros corazones, que ilumine nuestro entendimiento, Que nos ayude a poder tener el valor para rectificar la decisión y la firmeza Para renunciar a lo que hacemos, que nos aparta de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a darme fuerzas, ven a darme fuerzas para apartarme de la tentación, Ven, Espíritu de amor, ven como la lluvia rega la tierra, ven a regar mi alma, Ven como amanece esos días hermosos, esa luz que ilumina las tinieblas, Ven, ven a iluminar mi caminar, ven a allanar mis caminos, Ven, Espíritu Santo, Ven como llega la mariposa a las rosas, a las flores, A comer de su néctar, Ven y endulza nuestra alma, Ven y endulza nuestra vida, Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, y llena los vacíos de nuestro corazón, Apacigua nuestro agitado día, Apacigua lo agitado de nuestra vida, Tú nos conoces, Tú conoces nuestro carácter, Nuestra poca paciencia, Tú conoces nuestra poca misericordia, Y yo quiero agradar a Dios, Yo quiero hacer la voluntad de nuestro Padre, Y aunque quiero, no he podido, Espíritu divino de amor, En el nombre de Jesús, Te pido, Espíritu Santo, Que hoy hagas grandes maravillas en mi vida, Que hoy me tomes de la mano, Que hoy me envuelvas en esa gracia divina, Que hoy restaures mi vida, En el nombre de Jesús, Te pido, Ven a ayudarme a tomar decisiones, Ven a ayudarme a quitar este velo de mis ojos, Que me aparta de la verdad, Ven Espíritu Santo, y ayúdame, A poder darme cuenta de mis errores, Ayúdame, Y dame el discernimiento, Para no seguir siendo confundido, Ven Espíritu Santo, Yo te presento a estos hermanos, Que ahora conmigo están clamando, Que están pidiéndote, Que están suplicando tu presencia, En nuestra vida, Ven Espíritu de bondad, No permitas que caminemos solos, No permitas que tomemos decisiones, Sin tu ayuda, Sin tu guía, Sin tu luz, Danos dirección al empezar, Tú que todo lo ves, Tú que nos acompañas, Ayúdanos en medio del camino, Y cuando estemos alcanzando Señor, El final de cada objetivo, De cada día, Permítenos alcanzar la perfección, Aunque solo perfecto es Dios, Que nos ayude a poder imitar a Cristo, Espíritu de amor, En el nombre de nuestro Padre, Y en el nombre de Jesús, Trinidad Santa, Me presento ante ti, Amado Dios, A pedir perdón, A suplicar misericordia Señor, Por todas las veces, Que no te he pedido perdón, Y por aquello que hago, Que ni siquiera, Podía comprender que era pecado, He intentado apartarme de la tentación, He intentado de hacer lo que no está bien, Y no he podido, Porque el placer me domina Señor, Porque la soberbia me gobierna, Porque el resentimiento consume mi alma, Porque la envidia me agobia, Y me llena de amargura, Espíritu Santo, Yo te abro mi corazón, Y en el nombre de Jesús te ruego, Visítalo, Entra en Él, Lávalo, Vacíalo de todo aquello, Que me aparta de la verdad, Que me aparta de Cristo, De su amor y de su voluntad, Saca todo aquello, Que me aparta del camino de la salvación, En esos vacíos, Llénalos de amor, Ese amor divino, Que sana, Que transforma, Que libera, Que restaura, Que renueva, Espíritu de amor, Ven a calmar mi sed, Ven a calmar la aridez, De mi corazón, La resequedad de mi alma, Permíteme compartir sonrisas, Con los hermanos y hermanas, Que me encuentre a lo largo del día, Permíteme a no tener, Tanta amargura en mi corazón, Y permíteme, Ser compasivo, Cuando veo que otros, Se equivocan, Cuando otros me agobian, Que yo pueda tener, Respuestas como la de Jesús, En cada situación, Y en cada momento, Y que seas tu Espíritu Santo, Quien me, Oriente a como actuar, En esos momentos, En que creemos, Que lo hacemos bien, Pero no, No es así, Padre de la eternidad, Tu que nos ves, Tu que nos conoces, Míranos con compasión, Nuestro mayor deseo, Es poder agradarte, Nuestro mayor deseo, Es poder conocerte, Cada día un poco mejor, Dedicarte de nuestro tiempo, Espíritu de amor, Poder compartir, Más tiempo a tu lado, En la oración, Poder descubrir tu palabra, Que el Espíritu Santo, Ilumine nuestro entendimiento, Yo quiero pedirte, Por mi familia, Quiero pedirte, Por mis vecinos, Por mis amigos, Para que sus almas, Encuentren en ti, Gracia divina, Encuentren amor, Encuentren perdón, Y misericordia, Que también ellos, Puedan conocerte, Y sentirte, Que obres maravillas en ellos, Y que le des la conversión necesaria, Para poder compartir contigo a diario, Perdóname Señor, Por todo el tiempo de mi vida, En el que he vivido apartado de ti, Perdóname cuando me he creído, Que a mi manera es como mejor debo vivir, Ignorando tus mandatos, Ignorando tu guía, Ignorando tus consejos de Dios, Perdóname cuando no he tenido respuestas, Agradables, Dignas, De mis amigos, A mis vecinos, A mis padres, Perdóname cuando la rabia me ha dominado, Y perdóname cuando no he hecho el bien, Pudiéndolo hacer, Perdóname cuando no he consolado al que sufre, Ni he calmado el hambre del hambriento Señor, Perdóname cuando ignoro a mis amigos enfermos, A mis familiares, Que esas almas enfermas o encarceladas, Necesitan tanto del amor de Dios, Tanto del amor de los hermanos, Tanta comprensión y tanta compasión, Como también nosotros muchas veces lo hemos necesitado, Señor, Y ahora no quiero despedirme de ti, Sin encomendarte mis necesidades, Tú sabes, Tú me conoces, Me he abierto de cuerpo, Alma, Mente y corazón, Para que tú, Obres en mí, Y para que me ayudes Señor, Tú conoces mi gran necesidad, O mis grandes necesidades, Yo te las entrego Padre, En el nombre de Jesucristo, Y por los méritos de su infancia, Por su pasión, Crucifixión y muerte, Y por su gloriosa resurrección, Ten piedad de mí Señor, Y ten piedad de mis hermanos, Que en este momento, Te están entregando su dolor, Su pena, Su enfermedad, Su angustia, Su tristeza, Y están encomendando, Bajo tu guía y tu amparo, Sus sueños, Sus proyectos, Sus anhelos, Su deseo, Su necesidad económica, Sus deudas, Sus estudios, Ayuda a nuestros hermanos adictos, Que puedan también Señor, Ser liberados de esos demonios, Que acechan, Que encuentren Señor, Tu verdad, Permite que ellos también puedan sentirte, Y conocerte, Yo te entrego las miserias, De este mundo, Nuestro desamor, De nuestra indolencia, Yo te entrego la indiferencia, De la humanidad, Y también el camino perdido, Y equivocado que vivimos, Porque solo tú Señor, Puedes hacer milagros, A ti no te cuesta nada, Transforma nuestros corazones, Equivocados, Obstinados, Y pon uno en cada uno de nosotros, Como el de Jesús, Ayúdanos Señor, Porque solos no podemos, Ayúdanos Padre, En medio de nuestra calamidad, No demores en socorrernos, A ti Jesús, Hijo de Dios el Altísimo, A ti Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado, A la derecha del Padre, Ten piedad y misericordia de nosotros, Porque solo tú eres santo, Solo tú Señor, Solo tú Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, Y la gloria de Dios Padre, Amén, Quiero pedirte Señor, En este momento, Por las locuras, De nuestros hermanos, Por los caprichos, Quiero pedirte, Por aquellos que no te conocen, Por aquellos que conociéndote, Te ignoran, Por aquellos que, Decimos que te queremos, Y no invertimos tiempo, Junto a ti en la oración, Perdona Señor, Cuando nos visitamos el templo, Cuando no recibimos la Santa Comunión, Cuando no asistimos, A la Eucaristía Señor, Perdónanos, Y perdónanos, Por nuestro desinterés, En tu palabra, En tu verdad, Ayúdanos a creer, Que verdaderamente, Es un mundo nuevo, Ayúdanos a creer, Que somos obra tuya Señor, Y que un día, Podremos ver tu cara, Y permita tu misericordia, Y nuestra oración, Alcanzar de tu favor, Y de tu gracia, Para que podamos ser un día, Parte de aquel nuevo reino, En tu presencia, Podamos alabarte, Adorarte, Bendecirte, Glorificarte Señor, Por toda la eternidad, Tú no conoces, De imposibles, Tú todo lo puedes, Y todo es posible, Para el que tiene fe, Y yo creo Señor, En ti, Pero te pido, Que aumentes mi fe, Cada día un poco más, Que me des un deseo, Incontrolable, De poder tener a tu lado, Momentos hermosos, De poder hablar contigo, Con frecuencia, Con la certeza, De que me escuchas, Yo te alabo mi Padre, Yo te bendigo, Y te ruego, Escucha mi oración, Y atiende mi clamor, Mira las pobrezas, Y miserias, De los corazones, De tus hijos de la tierra, Mira la calamidad, Que atraviesa la humanidad, El hambre, Y la enfermedad, Los deseos de guerra, El desamor, Y la poca fe, Padre, Tú prometiste ayuda, Cuando sintiésemos cansancio, A lo largo del camino, Tú dijiste, Tocad, Y se suceos abrirá, Buscad, Y encontraréis, Hoy te buscamos a ti, Hoy tocamos a tu puerta, Señor, Atiende nuestro clamor, Muéstranos tu misericordia, Muéstranos tu bondad, Una vez más, Acepta nuestro corazón arrepentido, Y nuestro deseo, De poder agradarte, No tomes en cuenta, Nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Señor, Y conforme tu palabra, Concedenos la paz, Y la unidad, Esa que nos prometió Jesús, Tú que vives y reinas eternamente, Por los siglos de los siglos, Concedenos paz, Concedenos la alegría, De vivir dignamente, Que podamos amar verdaderamente, Que podamos ayudarnos unos a otros, Padre, En tus manos entregamos, Lo que no podemos hacer nosotros, Concedenos una noche en paz, Concedenos un nuevo día, Lleno de tu presencia, Donde nos guíes, Donde en esos momentos difíciles, Tú pongas palabras, Nos digas cómo actuar, Nos enseñes a callar, Cuando debamos callar, Que yo pueda mirar mi corazón, Y darme cuenta de mi miseria, Que yo pueda ir a abrazar a aquel, Al que le tengo rabia, Al que me hirió, Al que me mintió, Al que me traicionó, Que yo pueda reconciliarme, Con mi hermano, Con mi hermana, Con mis padres, Con mis amigos, Arranca de mí, Esta soberbia, Señor, Porque no quiero terminar, En el infierno, Arranca de mí, Señor, El rencor, Y llévate, Esta soledad, Que me agobia, Llévate mi tristeza, Señor, Y llévate mi enfermedad, Tú todo lo puedes, Yo creo en Ti, Padre, Yo confío, Y espero en Ti, Y te pido por aquellos, Los que no creen, Que no esperan, Que no te aman, Que no confían, Oh Dios eterno, En quien la misericordia, Es infinita, Y el tesoro de compasión, Inagotable, Vuelve a nosotros, Tu mirada bondadosa, Y aumenta, Tu misericordia, En nosotros, Para que en los momentos, Difíciles, No nos desesperemos, Ni nos desalentemos, Sino que con gran confianza, Nos sometamos, A Tu santa voluntad, Que es el amor, Y la misericordia misma, Amén, Te damos gracias, Padre, Te damos gracias, Jesús, Hijo de Dios, Te damos gracias, Espíritu Santo, A Ti, Santísima Reina, Madre, Virgen María, Gracias, Gracias por aceptar, El sí de Dios, Gracias por no preguntar, El por qué, Y gracias por, Soportar el dolor, Con esa plena, Y absoluta confianza, Que te permitió, Poder abrazar a tu hijo, De nuevo, Después de tres días, De haberlo sepultado, Santa Madre, Bajo tu manto sagrado, Guárdanos y defiéndenos, Y guíanos, Y que tu oración, Ante Jesús, Nos alcance la gracia, Y el favor, De lo que estamos necesitando, Y de lo que este mundo, Necesita, Para alcanzar la paz, Y el amor, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Gracias Señor, Y bendícenos, Y guíanos, Danos un descanso reparador, Y un día lleno de tu presencia, Y que tu bendición, Tu gracia, Tu amor, Y tu misericordia, Descienda generosamente sobre nosotros, Y nos acompañen siempre, Que llenos de fe y de gratitud, Y nos recibimos, En tu nombre de Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Amén, Gloria a ti Señor, Aleluya Señor, Gracias Señor, Y a ustedes hermanos, Perseveremos en este camino hacia el cielo, La meta es el cielo, Que podamos vivir esta vida, Con la absoluta confianza, De ese Dios maravilloso, Que nos ha dado vida, Comparte esta oración, Vívela con fe varias veces, Cada día, Cada noche, Visiten el canal, Creciendo en la fe, El canal de Dios en Youtube, Donde te hablamos de Dios, Y te llevamos a hablar con Él, A través de la oración, Suscríbete, Y hagamos el esfuerzo, Por acercarnos a Dios, Él se va a manifestar en nuestras vidas, No lo dudes, Lo ha hecho con muchos hermanos y hermanas, Puede estar tu turno muy cerca, Búscalo decididamente, Él te ayudará, A encontrar paz, A sanar el corazón, Y a llevar una vida nueva en Cristo, Un gran abrazo, Y hasta una nueva oportunidad, Que Dios nos bendiga, Y nos conceda paz, Amén. 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 Gracias por ver el video